Gracias. Vamos a tener una La caja, ¿se acuerdan de la caja? Estuvimos hablando, hoy quiero hacerlo muy interactivo, el entrenamiento. Voy a hablarles de la caja, ahora les puse una caja así para que la tengan muy clara. Una caja que representa historias, una caja que representa la historia de nuestros padres, una caja que representa la historia de nuestros abuelos, una caja que representa la historia de nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos y muchas personas que estuvieron antes que nosotros. De eso voy a estar hablando hoy. La pregunta es, tú, hombre, mujer, ¿estás dispuesto, dispuesta a abrir esta caja? Esta caja contiene muchas cosas muy bonitas, muy buenas, muchos códigos que te han traído hasta este momento de tu vida. Pero también traen cosas muy dolorosas, traen historias inconclusas, traen abortos, traen secretos, traen fraudes, traen infidelidades, traen mentiras, trae traiciones, trae robos, trae heridas, muchas heridas de personas que estuvieron antes que nosotros. De esa caja te invito a sacarte a ti, a ti, nada más a ti. Y aquí te puse también una analogía de lo que vamos a estar trabajando en los siete pasos, de lo que vamos a estar trabajando en la búsqueda, de lo que vamos a estar trabajando si tú eliges abrir esa caja. Abrir la caja es incómodo. Abrir la caja no es muy adorable. ¿Por qué? Porque de alguna manera abrir la caja nos lleva a cuestionarnos. Nos lleva a, como dije en la mañana en el cuento que les conté por escrito, nos lleva a destruirnos. Y a nadie le gusta entrar en ese proceso tan sencillamente como porque alguien lo diga. Es algo que muchas veces la vida nos va estirando, la vida nos va diciendo es tu momento. Entonces, yo quiero ser muy respetuosa de sus procesos, que sea algo que tú elijas venir a hacer, que de verdad tú quieras venir a hacer cuando vengas a trabajar conmigo. ¿Por qué? Porque yo voy a ser simplemente como, vamos a decir, como un faro, ¿verdad? Como un faro que te va a ir compartiendo dinámicas, formas, por escrito, en video, por mi propia experiencia, para que tú entres en un trabajo profundo de ese bebé que fuiste. Porque quiero decirte que desde antes de nacer, tú ya vienes con muchas expectativas. ¿De quién son esas expectativas? Pues primeramente, de un papá y una mamá. Mamá y papá ya tenían expectativas sobre lo que querían para ti. Mamá y papá ya tenían un plan para ti. Cuando tú eres un bebé, tú crees que estás totalmente puro. Vamos a decir que parece ser que fuésemos muy inocentes, pero en realidad, cuando empezamos a trabajar, nos damos cuenta que no somos tan inocentes como creemos. Que ya hay una memoria, que hay una memoria ancestral, que hay una memoria álmica. Y cuando ya llegas a la tierra, echa un bebé, hecho un bebecito, ya traes mucho trabajo. Luego, esto pasa a los primeros siete años de edad. Por eso es que puse estas tres figuras, porque quiero que te hagas consciente que tu caja es profunda, tiene varios fondos, tiene varias formas, tiene varias, vamos a decir, películas. Que requerimos, cuando estamos listas y listos para trabajarnos, requerimos saber que muchas veces va a ser un poco doloroso. Pero yo te pregunto, ¿no es doloroso ya estar donde estás? A lo mejor tú no estás como yo estaba, pero yo te he compartido mi historia, porque yo sí creo que es mejor hacer un paso para entrar en un dolor de cuestionamiento, a seguir en una vida rutinaria, donde todos los días simplemente maquillamos. Eso es lo que te estoy invitando el día de hoy a cuestionar. Vamos a trabajar en los siete pasos, varios, varios pasos, ¿verdad? Siete, pero de hecho vamos a trabajar varias, varias cosas que requerimos cuestionar. Y ahorita voy a hablarte de eso. Te puse estos tres figurines para que no se te olvide que no solamente vamos a trabajar con el bebé, no solamente vamos a trabajar con el niño, no solamente vamos a trabajar con el adolescente, vamos a trabajar con el adulto, con la heroína, con la heroína de tu vida, con esa persona. A esta persona es a la que yo quiero llevarme a trabajar los siete pasos y también la búsqueda. A esta, ¿verdad? Para poder rescatar a estos tres, para poder rescatar las memorias dolorosas del bebé, del niño y del adolescente. Está quedando súper claro, ¿verdad? Yo creo que así no se les va a olvidar. ¿Por qué? Porque traemos memorias de héroes, de héroes que están salvando al mundo, pero nos olvidamos de nosotros. Los benditos héroes que nos ponen en las caricaturas, en las películas, nos gustan mucho esas historias. ¿Por qué? Porque nos representan, porque son héroes que andan salvando a medio mundo. Pero ¿sabes qué? En esa salvadera que traemos, hacemos lo que es esta heroína que pusieron en encanto, a Luisa. Luisa es una persona que es la salvadora. Y entonces, este es el papel que hacemos y nos olvidamos de nosotros y lo manifiesta nuestro cuerpo, lo manifiesta nuestras relaciones, lo manifiesta nuestros resultados. El día de hoy, vamos a hacer un análisis diferente a como lo hicimos la vez pasada en el taller. Y mi propósito es apoyarte a que tomes una decisión consciente. Ese es el propósito. Así es que ya voy a bajar esta cajita. Hazte consciente. Vamos a ir profundo. Vamos a ir, vamos a decir, a las capitas y capitas de trabajo que todos traemos. Les voy a pedir que si tienen preguntas, las pongan en el chat, aquí mismo conmigo. Las que están conmigo en Zoom, genial, porque al final de este Zoom nos vamos a quedar quien guste para que me hagan una pregunta relacionada con lo que vamos a trabajar, si es que tú quieres trabajar esto. Los que están en Facebook y no pudieron entrar por cualquier cosa, dejen sus preguntas también en los comentarios y yo me voy a dar el tiempo de responderlas. Quiero decirles que yo me hice esa pregunta. Yo dije, a ver, Rosy, ¿para qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Verdad? ¿Para qué estás haciendo estos talleres? Y estos talleres, en efecto, yo me di cuenta que los estoy haciendo porque quiero ayudar. En realidad, yo me di cuenta que qué padre que sí tengo un emprendimiento con propósito, porque esto también es mi emprendimiento y es un emprendimiento que para mí tiene un propósito muy grande. Entonces, yo me hice consciente y dije, a ver, ¿qué es lo que tú quieres hacer cuando estás promoviendo un taller? Bueno, yo quiero atraer gente que esté lista para ir a hacer ese viaje. Entonces, dije, la manera de hacerlo es dándoles la información, dándoles todo lo que requiere una persona comprender desde la adulta, desde el adulto, para que elija. Ok, sí quiero irme a trabajar eso, cueste lo que me cueste, voy a hacerlo. O, no quiero, me gusta estar socializando, me gusta estar en los grupos, me gusta saber, pero no quiero, no tengo interés en ir a trabajarme. Eso también es válido, ¿sabes? Por eso es que dije, requiero hacer algo que les esté dando información para quien solamente quiere llenarse de información. Pero que también sepan que en esta comunidad hay un puente más profundo para poder ir y de verdad rescatar cada fragmento que tú traigas descompuesto. ¿Ves? Ahorita voy a explicarte a qué me refiero. Entonces, muchas gracias a quienes están aquí conmigo, ahorita la saludo. ¿No? Este, por favor, ahí también pónganme comentarios o preguntas en el chat, ahí donde dice chatear. Ahí pueden, ya estoy viendo, dice gracias, gracias hermosa maestra. Me parece que es Clau la que está diciendo esto, luego está Geno. Bienvenida, buenos días. Bienvenida, qué bueno, de Madero, Tamaulipas. Díganme de dónde son, también me gusta que me compartan de dónde son, porque yo sé que para algunas el horario está bien disperso, o sea, algunas en la madrugada se están conectando algunos de los talleres que tenemos. Las que están a veces en España, hago yo talleres aquí y son las 7 y en España es la madrugada, o sea, son las 4 de la mañana a veces. Entonces, pues, ahora sí, chicas, pero fíjense, cuando uno está convencido de que va a trabajarse, uno hace, uno hace lo que tiene que hacer. Entonces, el día de hoy no quiero alargar mucho la conversación que vamos a tener, el conversatorio que vamos a tener, pero sí voy a profundizar en la temática de los 7 pasos. Y es porque también algunas de ustedes me han dicho, Rosy, es que estabas con lo de la búsqueda y de repente saliste con los 7 pasos. ¿Y saben por qué salí con los 7 pasos? Porque me di cuenta en el primer taller que les compartí, que les regalé, que muchas no tenían claridad de los conceptos. No quiero decir que todas, ¿eh? Muchas ya están muy enteradas, muchas trabajan conmigo desde hace mucho tiempo, pero muchas personitas están llegando por primero, ¿no? Entonces yo dije, ok, vamos a explicar con más tranquilidad y que le hace que nos vayamos como despacio, pero que vayamos comprendiendo, ¿sí? ¿Qué es lo que de verdad desde que yo empecé a entender la conciencia, quise como dejarlo muy claro a cada ser que viene a mí? Y es, vamos a salirnos, vamos a hacer todo lo posible para salirnos de la manipulación y el control de los demás. Nosotros venimos de alguna manera adoctrinados a ser obedientes y yo no te voy a pedir eso a ti, de hecho te voy a invitar a que salgas de eso. Se requiere dejar de ser obediente, se requiere empezar a ser rebelde, pero no un rebelde destructivo, sino un rebelde constructivo, un rebelde que empieza a cuestionar para poder elegir desde su punto de vista. Entonces por eso es que voy a estar haciendo este tipo de conversatorios para que cada una, cada uno elija totalmente desde ese adulto que ahora es, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros no nos volvemos desobedientes, fíjate lo que te voy a decir, desde ahí empieza incluso el problema en nuestras relaciones, en nuestras finanzas, en nuestra espiritualidad, porque a veces andamos súper perdidos, nos hacemos obedientes de pastores religiosos, de organizaciones, de líderes, nos hacemos obedientes, o sea, dejamos a veces una obediencia y nos vamos a otra. ¿Y sabes por qué? Porque en realidad toda autoridad, chicas y chicos, representa a nuestros padres. Si tú traes situaciones de conflicto con cualquier tipo de autoridad, es un rollo con papá y mamá, ¿ok? Eso es como de fondo. Entonces en esa búsqueda de aprobación de esas primeras figuras que fueron nuestros padres, que son nuestros padres, ¿verdad? Voy a poner aquí como si fuera papá y mamá. Entonces ellos dos son nuestras figuras primarias de autoridad. Si nosotros no sentimos a veces, vamos a decir, ese reconocimiento, no sentimos a veces ese cariño, ese apapacho, ese, vamos a decir, ese sentirnos mirados, escuchados, abrazados. ¿Qué crees que sucede? Nosotros andamos buscando esos seres en otras personas. Y muchas veces las vamos a quedarnos en algunos lugares solo por apego, enfermizo, hacia personas que están supliendo el papel de estos dos. Fíjate lo que estoy diciendo. A veces nos apegamos a amigos, amigas, simplemente porque los adoptamos de manera inconsciente como si fueran nuestros padres. También a veces, de manera inconsciente, a nuestra pareja le cargamos ese numerito. Entonces, ¿qué te estoy invitando a hacer el día de hoy? A que cuestiones lo que yo también digo. Y no necesariamente que me cuestiones a mí, sino que al que yo esté hablando, tú te cuestiones y digas, a ver si te hace sentido. ¿Ok? ¿Y qué si te invito a hacer? No a ser obediente, acuérdate, pero así ser enseñable. Es muy distinto. Ser enseñable, chicos, son como cuando, vamos a decir, tú llevas a tu, no sé, si tienes niños, a veces tú sabes que llevas a tus niños a que los enseñen a lo mejor natación. Y el niño, de verdad, si quiere aprender, sigue indicaciones. Bueno, es lo mismo que yo te voy a invitar a hacer a ti aquí. Cuando tú vienes a trabajar conmigo, es lo único que te pido, sigue indicaciones. Ahora, ¿eso implica que no tengas que cuestionar? Sí, puedes cuestionarme cualquier cosa que tú digas, oye, Rosy, ¿pero por qué voy a hacer esto? Yo casi siempre, o si no es que siempre, les explico. O sea, yo les doy la clase completa de por qué les estoy poniendo a hacer tal cosa. Ustedes de aquí, de la academia, salen casi como terapeutas, les voy a decir. Porque saben para qué es la musicoterapia, por qué la hago, por qué es el psicomagia, y qué es eso de la psicomagia, y para qué les sirve. O sea, no nada más les digo háganlo, porque lo tienen que hacer. Siempre les doy una explicación de para qué es esa técnica, ¿ok? Entonces, esa es una de las cosas que también quiero que ustedes vean que yo hago cuando vienen aquí a la comunidad a trabajar conmigo. Que se lleven muy claro, de verdad. Yo digo que el día que alguien de las chicas quiera hacerse maestra aquí conmigo, ya tiene toda la base. O sea, ya nomás es que yo le dé la certificación. Bueno, prácticamente, porque ya tienen mucho, no solamente de qué han vivido la técnica, sino que saben qué significa la técnica. Entonces, les invito a las que están llegando por primeras, simplemente que se abran a esa posibilidad y que absorban. Entonces, ¿para qué empezar los siete pasos? Bueno, me di cuenta cuando di el taller, chicas, que la búsqueda es un taller que va a seguir a los siete pasos. Ok, ahora me vas a decir, Rosy, ¿siempre tengo que hacer los siete pasos primero para poder ir a la búsqueda? Pues no, no necesariamente. Lo que pasa es que si tú no estás muy familiarizado con todos estos conceptos que yo trabajo, a veces sí va a ser muy bueno venir a los siete pasos porque te va a dar como un, vamos a decir, como un plano, ¿verdad? Muy claro de qué es lo que va a seguir en la búsqueda. Pero igual alguien puede decir, solo quiero irme a la búsqueda y está bien, es válido. La búsqueda lo que tiene es que, lo que en los siete pasos como que empiezas a escarbar, en la búsqueda le vas a escarbar y te vas a ir al fondo. No nomás que le vas a escarbar. Entonces, por eso, a veces irnos como procesándonos despacio, entendiendo que no traíamos como todo el contexto de lo que se hace aquí. Es bueno, porque también en el trayecto del trabajo que he hecho con tantas personas en este tiempo, me he dado cuenta que yo, en una afana a veces de apoyarles, como tengo mucha información, pienso que dándoselas todas les voy a ayudar y me he dado cuenta que no es tan bueno. Porque igual que a un bebé, hay que empezar a darle de a poquito para que vaya procesando. Y esto no es con todos. O sea, hay quienes absorben súper rápido, pero también hay que, yo siempre he dicho que el que sabe, el que sabe un poco más, tiene que tener paciencia con el que menos sabe o con el que está empezando. Y a eso les voy a invitar a todas y todos los seres invencibles que ya han trabajado conmigo por muchos años. Y sí, literal, porque ya vamos a cumplir cinco años, voy a cumplir en julio, de haber empezado este movimiento online. Entonces, hay quienes están desde hace cinco años conmigo. Entonces, ¿qué quiero decirles? Que los que están recién llegados requieren de paciencia, requieren de que tú muestres, entre otras cosas, lo que aquí trabajamos, chicas y chicos, que es ese amor incondicional. El amor incondicional dentro de esta comunidad es, para que no te confundas, es simplemente respetar nuestros procesos, ¿verdad? Nuestros procesos que, de acuerdo a esa historia de esta cajota, este, traemos. Entonces, cada quien trae una historia, cada quien trae una forma de ser. Y eso es lo que vamos a derribar. Fíjense, chicas y chicos, es lo que vamos a veces a destruir. Porque si, por ejemplo, cuando tú estabas pequeña, te dijeron, tú eres una tonta, tu papá o tu mamá, cualquiera de los dos, o los cuidadores que tuviste, porque a veces papá y mamá ni estuvieron. Entonces, a lo mejor tus abuelos, tus tíos, una figura de autoridad, te dijo, tú eres una tonta, tú eres una gorda, tú eres una loca, tú no sabes hacer esto. Esto es una imagen que tú te fuiste creyendo. Lo que ellos te dijeron, tú te lo fuiste creyendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Que ahora la adulta tiene más bien la memoria de esa niña o de esa adolescente que no fue valorada, que no fue reconocida. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer ahora? Destruir eso. Eso no es verdad. Eso no es cierto. Eso no lo tienes que seguir creyendo. Pero para esto, ¿es sencillo? Es nada más, oh, ya voy a creer algo diferente. No. Y ahí es donde a veces requerimos entrar en estos espacios de contención, a veces ir a terapia, a veces empezar a trabajar profundo. Por eso, todo va por pasos. Desde mi experiencia, chicas y chicos, y quiero decirles que no tengo la verdad absoluta, yo me hice consciente siempre. Esto es algo que, aun cuando no tenía mucha claridad de dónde estaba yo parada, que para poder empezar cualquier proceso, lo primerito que vamos a hacer, chicas, y casi a las que se van a ir a los siete pasos, desde ahorita ya les voy a dejar una tarea, aunque vamos a empezar el día 29, pero desde ahorita ya les voy a decir lo que van a empezar a hacer para que se hagan conscientes de cómo se mueve energía. Fíjense, lo primero que tenemos que hacer es una limpieza. Y cuando estoy hablando ahorita de una limpieza, eso es lo que vamos a hacer en los siete pasos. Vamos a empezar con una limpieza suave, una limpieza suave, una limpieza que va a ir moviendo tu energía, porque va a ir moviendo memorias, va a ir moviendo todo esto que tú te has contado y que has permitido que tu entorno, vamos a decir, te lo confirme. Sí, porque si de chiquita te dijeron a ti, usted es una mensa, usted no le sale nada bien, y resulta que luego la adulta se mete a un emprendimiento, la adulta. Y resulta que el resultado que tiene en el emprendimiento no es el que quiere, pero esta adulta tiene la creencia de lo que le dijeron, a ti nada te sale bien. Entonces, aunque va, se motiva, sale a trabajar, resulta que lo que le gana es esta memoria, la memoria de a ti nada te sale bien. Entonces, aunque haga por momentos, le va bien por ratos, porque se la crea a veces por ratos, pero vuelve a salir la memoria. Eso es entrar a profundizar para irnos a limpiar esa memoria. ¿Cómo se limpia? Bueno, es igualito, chicas, que cuando tú limpias tu casa. Cuando tú limpias tu casa, que de verdad tú dices, voy a hacer una limpieza profunda, ¿qué pasa? Se hace un caos. No me digas que no. Se hace un caos. O sea, chín, voy a cambiar, estos trastes los voy a quitar, esto voy a sacarlo de aquí, voy a limpiar las camas, etcétera. Se hace un caos. Bueno, yo por eso les digo, es incómodo. Y habrá gente que quiere decirte, no, es súper padre. No, chicas, es incómodo. Pero, no es incómodo estar donde estamos. No es incómodo sentirnos impotentes. No es incómodo decir, wow, ¿por qué me pasa esto a mí, pero no busco la solución? No es incómodo a veces de quererles dejar a nuestros hijos una herencia distinta y no poder hacer nada o no querer, en este caso, porque ya ahorita te llegó una solución. Ahora es que tú lo elijas, ¿verdad? Como les dije ahí en el cuento, siempre tú eliges. Sea quedarte donde estás y es válido, o decir, de una vez por todas, voy a hacer esto. Por eso es que hice los siete pasos, porque no es algo como que te va a desfalcar, es algo que vamos a ir pausados como por tiempo para que no te sobrecargues, no haya más cosas que hacer de las que ya haces, sino que vayamos como con calmita un ejercicio por semana muy claro para que tú vayas como aprovechando cada momento. Entonces, ¿por qué? Porque eso es lo que vamos a hacer de inicio, una limpieza. ¿Y qué te voy a dejar de ejercicio? Si tú ya estás apuntadísima, para irte a los siete pasos, porque ya hay varias que están dentro del grupo que se va a ir a primera generación de los siete pasos, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Les voy a invitar a que se hagan cargo ahorita de cosas que ya no ocupan en su casa. Desde ropa, trastes, libros, vamos a papeles, a veces incluso te invito a que en tu teléfono quites aplicaciones que no usas, fotos que no ves o lo que sea, vete deshaciendo y te vas a dar cuenta como tan solo este ejercicio te empieza a mover. Empiezas incluso cuando estás a punto de, ay, ching, quito esto, tiro esto, está así como la resistencia. Entre más resistencia tú pongas, va a ser más difícil. ¿Sabes? La vida fluye cuando tú te abres a decir, a ver, ¿para qué quiero este vestido? Porque miren, yo, la comadre que está aquí, les cuenta, yo me acuerdo que yo guardaba ropa, ah, para cuando baje las quince libras que quiero bajar, y ya me ponía muy, a veces una semana súper emocionada, que ya iba a ponerme flaca para ponerme aquel vestido, y el vestido pasaba, pasaba la semana, a veces una semana estaba emocionada, me volvía a caer. ¿Por qué, chicos? Por lo que les estoy diciendo, son memorias ancestrales, por eso a veces no basta con saber, basta con adentrarnos a profundizar, para poder poner en práctica el proceso, ¿sí? Saber todo sabemos. Entonces, este tiempo de aquí al veintinueve, chicas, les invito, y chicos, si es que entra alguno que otro chico, les invito a que hagan todo lo posible, por deshacerse de cosas, que no ocupas. Y cuando digo deshacerte de cosas, no es que simplemente las tires, de hecho, hasta te voy a decir, haz un ritual de gratitud por esas cosas. La ropa que ya no vas a usar, ponla en una cajita, si tú tienes ganas de hacer dinero con eso, véndela, pon una venta de garage, si no, regálala, mira, que le sirva a alguien. Ahí lo único que tú estás haciendo, es acumulando, trastes que ya no usas, papeles que no necesitas, hazlo, y vas a ver, cómo tan solo hacer eso, chicas, de aquí al veintinueve, me confirman, las que lo hagan, van a tener un resultado, y me dicen, hasta te aligeras. Y eso las va a preparar, a las que van a irse a los siete pasos, para trabajar, ahora, ya en ustedes. Yo les voy a, esto yo lo hice, yo me acuerdo, que yo tenía a mi mentor de aquel tiempo, que es un amigo muy querido, que me decía, Rosy, tira, tira, y yo tiraba tres cositas, chicas, tres cositas, y ella decía, no, ya, ya, ya terminé, y él llegaba y decía, no, la casa todavía está muy saturada, tira, tira más cosas, y yo me acuerdo que yo, me resistía tanto, chicas, a tirar, cosas que no necesitaba, yo te pregunto, ahorita que yo estoy hablando de esto, que te viene a la memoria que tienes ahí, en una caja, que a veces ni sabes lo que tienes, porque hay veces que guardamos y guardamos, y se va quedando así como ahí, como una acumulación, que esto tiene otros fondos, ya los vamos a trabajar luego, pero ahorita de entrada, te voy a decir, son como el espejo de lo que viene para ti, lo que tú te animes a deshacerte ahorita de eso, en gratitud, si es ese vestido, gracias, yo sé que voy a tener para comprarme otro, yo sé que voy a tener para más, porque también tiene que ver con carencia, el guardar, guardar, guardar y acumular, viene precisamente de memorias ancestrales, de hambrunas, de mucha escasez, de gente que moría de hambre, o de gente que moría por necesidad, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar eso, por favor, les invito a hacer eso, la limpieza, ¿qué más vamos a hacer, dentro de esos siete pasos? Nosotros dijimos, vamos a reconocer, uno de, acuérdense, vamos, obviamente, la primera semana, chicas, de una vez les digo, el trabajo que vamos a tener, es ver, ¿qué es eso, que a ti te urge, cambiar? Y no van a ser muchas cosas, o sea, que tú elijas, ahorita te voy a explicar rapidito, a qué me refiero, que tú elijas, ¿qué quieres cambiar? Entonces, primero, reconozco, ahorita de hecho, mientras te digo, limpia, tira, deshazte de lo que vas a hacer, regala, lo véndelo, haz lo que necesites hacer, pero vas a ver que despeja tu casa. Lo otro es, reconocer, de esos cuatro pilares, ¿qué me urge? No, no quieras, ay, de una vez ya todo, porque uno se engolosina, y que uno quiere como que, ya de un día para otro, tener su vida resuelta, no, este proceso no es así, yo tengo ya, 18 años, trabajándome, y sigo trabajándome, y me descubro cada rato otra vez, resbalándome, entonces, eso es lo que yo te invito, a tenerte paciencia, e ir por pasos, entonces, ¿qué vas a reconocer? Esta es una de las preguntas, que te vas a hacer, ¿qué no me está funcionando ahorita, y me urge? ¿Y en qué? Vamos a decir, que dices tú, Chin, ahorita lo que más me urge, es mi salud física, por ejemplo, o, no, la verdad, ahorita lo que más me urge, es la relación que tengo con mi pareja, necesito entender, para dónde voy con este hombre, o con esta mujer, o, no, ahorita lo que más me urge, es la relación con mis hijos, está de la fregada, necesito hacer algo, o, no, ahorita lo que más me urge, es trabajar en mi autoestima, y eso tiene que ver con mis emociones, necesito concentrarme en eso, y eso está genial, o, puedes decir, ahorita lo que más me urge, es de verdad, empezar un trabajo con mis padres, porque ni les hablo, a mis hermanos no los quiero ni ver, y, y sabes, que es un chorro de cosas, lo que se mueve ahí, porque papá y mamá, para empezar, chicas, representan, tu abundancia, tu prosperidad, tu salud, representan tu éxito, o tu pareja, o sea, esos dos personajes, mueven tu mundo, en el inconsciente, tú a veces no tienes ni idea, de por qué te vas, de la como te va, y a veces es simplemente, porque traes un rollo, muy fuerte con tus padres, y les he dicho, es inconsciente, el amor y odio, que sientes por ellos, y como nos han dicho, que es pecado, hasta decirlo, pues ni queremos, mención, ni queremos a veces, hablar del tema, pero ese es el trabajo, más grande que tenemos, ahora, si estás con rollos, con tus hermanos, fíjate, tus hermanos, representan a tus clientes, si tú eres un vendedor, o vendedora, tú, todos los rollos, que tú puedas tener, con tus clientes, incluso si llegan clientes, o no llegan clientes, tiene que ver, con la relación, que tú tienes, con tus hermanos, tus hermanos, representan, tus amistades, tus hermanos, representan, tus compañeros de trabajo, tus hermanos, representan, todo esto, que tiene que ver, con tu vida social, tus hermanos, si traes un rollo, con tus hermanos, imagínate, ahí, tienes que echarte un clavado, las emprendedoras, la gente, que está emprendiendo, a veces, quiere, saber de, de finanzas, de cómo, entrar con más ingresos, y todo eso, pero no se dan cuenta, que hay un fondo, muy profundo, que a veces, de nada sirve, estar en mucha acción, si aquí hay historias, que se quedaron inconclusas, y que tú, ahora, las estás repitiendo, eso, lo vamos a profundizar, no necesariamente, en los siete pasos, porque es más profundo, el trabajo que vamos a hacer, en la búsqueda, pero sí, en los siete pasos, te va a quedar muy claro, cuál es tu prioridad, ahorita, y te vas a enfocar, en esa parte, en esa parte, esos ocho semanas, vamos a estar trabajando, te vas a enfocar, en generar un resultado, en eso, que tú quieres, generar, en esa, en esa área, que te urge, ok, ahora, fíjate la otra pregunta, y ahorita, con las que me quede, pues me aclaran, porque yo sé que se les van a mover, cosas ahorita, este, te tienes que preguntar, la primera pregunta, acuérdate, y grábatela de una vez, es, ¿cuál, en qué, en qué área de mi vida, voy a enfocarme, eso va a ser lo primero, sí, luego lo siguiente es, que esto, a qué estoy dispuesta, o dispuesto a renunciar, y ahí es donde dicen, por allá en mi pueblo, la, la puerquita, tuerce el rabo, ¿por qué? Porque ahí ya me toca hacer algo a mí, vamos a decir, ¿qué dijiste tú? Bueno, yo quiero trabajar en mi salud física, porque me siento cansada, o me siento cansado, me duelen mis huesos, que era mi caso, acuérdense que les he platicado, como yo estaba con un sobrepeso muy exagerado, y me dolían mis huesos, me dolía mucho mi cintura, obviamente el sobrepeso, pues era algo que le estaba forzando mis huesos, mi cuerpo, entonces, además, muy baja de energía, además, con un problema grave de asma crónico, o sea, traía muchas cosas, pero, entonces, ¿qué es lo que yo empecé a hacer? Bueno, pues empiezo por perder peso, entonces, eso fue lo que yo dije, ¿qué implicaba que yo perdiera peso? Pues que ya no iba a comer como comía, sí, que iba a quitar a lo mejor el pan, que iba a quitar más tortillas, porque comía mucha tortilla, que iba a quitar grasas que no me ayudan, que iba a empezar a seleccionar lo que iba a comer, que iba a empezar a hacer ejercicio, que ya saben que a mí no me gusta hacer mucho ejercicio, pero ¿qué es lo que yo hago? Caminar, o sea, yo salgo y camino 40, 45 minutos diarios, diarios, cuando yo me propongo entrar en un propósito de salud física, porque yo ya sé que no soy de gimnasio, ahora, yo respeto muchísimo a quienes de gimnasio, porque claro, eso es genial, pero yo les hablo desde donde yo trabajo, ¿verdad? Entonces, yo lo que hago es caminar, yo salgo y camino, ¿qué más tengo que hacer? A lo mejor beber más agua, ¿qué más tengo que hacer para...? Si me explico a qué me refiero, qué es lo que vamos a hacer, en este trabajo, donde tú estás empezando a apreciarte, entonces, saber que vas a tener que renunciar a algo, por ejemplo, las que están en un emprendimiento y que digan, ay, pues es que yo sí quiero tener ahora un resultado diferente en mi emprendimiento, ok, entonces, tienes que preguntar, a ver, ¿pero qué es lo que yo no estoy haciendo y tengo que renunciar a ello? Por ejemplo, las que hacen emprendimiento, como yo también ya hice emprendimiento en algún tiempo, te da flojera a veces salir a contactar personas, te da flojera, te da pena, te da miedo, te cuentas historias, y luego te pones muy ocupada, oh, déjame, voy a poner la vacaste primero, y luego ya me voy a contactar gente, o sea, ese cuento no lo contamos, ay, no, primero déjame, voy a poner bonita la casa, y luego ya me voy, y curiosamente, ni hacemos nada en la casa, ni vamos a hacer el emprendimiento, porque nos estamos contando un cuento para no hacer, entonces, tendríamos que renunciar a eso, tendríamos que saber que tenemos que renunciar a eso, para tener un resultado diferente, entonces, fíjense, si se fijaron ya, dos preguntas claves que te tienes que hacer, en qué vas a trabajar, y luego, a qué vas a renunciar, para lograr eso que vas a querer transformar, si por ejemplo, el trabajo es con tus hijos, y dices, Shin, es que la verdad, soy muy neurótica, grito mucho, me enojo de la nada, o soy muy, más bien opaca, muy sometida, una mamá que no pone límite, entonces, sabrías, que ahora tienes, que dejar de ser quien ha sido, para empezar a ser quien quieres ser ahora, y es, si no pones límites, vas a empezar a hacer un reglas en tu casa, vas a empezar a determinar, qué va a hacer cada uno, y va a costar, porque si los has acostumbrado, a que hagan lo que les dé la gana, de repente, tú quieres empezar a poner límites, ahora, ¿qué hago? O sea, están todos, todos, se vuelve así como, what, se hace ese caos que te digo, pero si tú estás dispuesta, o dispuesto, a empezar a tomar control, de lo que tú quieres ahora en tu vida, obviamente, vas a tener que renunciar, a ser esa mamá, vamos a decir, como estas, dice mamá rana, dice uno de mis referentes, dice que, voy a platicarles esta historia, dice que, en las casas, no hay hijos como, no hay malos hijos, sino lo que hay padres, que no creen, que no crían bien a los hijos, dice que, una, una educación a los hijos, es como esto de las ranas, que las ponen en una cazuela, a las ranas, cuando está el agua fría, y las ponen, y se va atibiando el agua, y entonces, hasta que, ya las ranas, no se pueden mover, porque se van cocinando, en esa agua, tibiecita, que va poco a poquito, entibiándose, bueno, lo que este referente dice, es que, cuando en una casa, los padres son, como, como esas ranas, que están viendo el ambiente, pero no hacen nada, entonces, de repente, todos están ya cocinados, en esa casa, ¿por qué? porque en realidad, nadie puso, un stop, nadie puso límites, entonces, llega un punto, en que, todos, están en esa cazuela, como una rana, cocinada, pero ni siquiera, se dieron cuenta, en qué momento pasó, porque nadie, se puso en el papel, en el rol, que le corresponde, muchas veces, los padres y los hijos, tienen el mismo rol, todos mandan, todos gritan, todos hacen lo que les da la gana, y nadie pone límites, entonces, sucede eso, se cocinan, ahí están, como las ranitas, cocinadas, y ni cuenta se dieron, entonces, ese es algo, que, que, ahorita se me vino, por alguna razón, echarnos ese clavado, ¿quién tendría yo, que ser, para que en mi casa, ahora haya límites, se respete, mi rol, de mamá, o de papá, porque esto también, es importante entenderlo, desde la sistémica, nunca, un hijo, es igual a los padres, nunca, siempre, los padres, van a ser los grandes, siempre, aunque tú, seas, aparentemente, más estudiado, o lo que sea, como hijo, nunca, debes de ver a tus padres, por debajo de ti, esto tiene que ver, más que con la relación, que lleves con ellos, con el vínculo, ¿qué quiero decir con esto? Que muchas veces, de manera inconsciente, nosotros somos bien soberbios, y pensamos, que nosotros somos más grandes, que nuestros padres, muchas veces, puede haber, a veces hasta, avergonzarte, de tus padres, a eso se le llama insolencia, se le llama soberbia, se le llama arrogancia, y cuando nosotros, tenemos estas tres actitudes, que a veces, están bien suavecitas, internas, de manera inconsciente, tú te crees superior, a tus padres, pues, ¿qué crees? La vida se va a encargar, de hacerte sentir pequeño, de hacerte sentir pequeña, otras personas, te van a humillar, otras personas, te van a poner en tu lugar, porque tú, no estás respetando tu lugar, en tu familia de origen, todos estos temas, los vamos a abordar, más adelante chicos, pero ahorita, lo que quiero es que veas, que hay un, gran enramado, detrás de los siete pasos, que hay que, al ir aclarándolos, vamos tomando una actitud diferente, y empieza a transformarse, en nuestra vida, ¿sí? Totalmente, porque empiezas como a, a encajar las piezas, ¿sí? Esas piecitas, que andaban como regadas, por todos lados, ahora empiezas a ponerles, esa forma, y de repente, te das cuenta, que se empiezan a alinear, estas áreas, y siempre les he dicho, que son como, cuando tú pones un, un este, dominó, no sé si, has visto los juegos de dominó, que pones todas las fichitas, así, como en un orden, y si tumbas una fichita, pum, todas se caen, bueno, es igual el trabajo que hacemos aquí, vas trabajando cada paso, y, las, las piecitas, si estaban tiradas, las vas a ir levantando, y todas, al ir, al ir alineando una, se van alineando las otras, pero, ¿quién es la pieza clave ahí? Tú, o sea, a mí me encantaría decirte, no, no, mira, contrata a alguien, lo puede hacer por ti, yo lo puedo hacer por ti, no, tu esposo lo puede hacer por ti, o tu mujer lo puede hacer por ti, no, realmente lo tienes que hacer tú, entonces, esa es la cuestión el día de hoy, que te eches ese clavado, que te preguntes si realmente, tú quieres entrar en este proceso, ¿por qué lo harías? ¿para qué lo harías? ¿sabes? Cuando piensas en el, ¿por qué lo harías? Muchas veces, te vas a ir a, a pensar en tus hijos, te vas a ir a pensar en tus padres, te vas a ir a pensar como en lo que está sucediendo en tu presente, pero cuando tú te haces la pregunta, ¿para qué lo harías? Vas a pensar en tu, en tu futuro, en, y si no lo hago, ¿qué va a pasar en un año, en dos años, en tres años? Esa es la pregunta, y no es una pregunta dramática, no, es una pregunta inteligente, o sea, quiero que cada cosa que yo te comparta aquí, sea para que hagas preguntas inteligentes, ¿sí? ¿para qué me serviría iniciar un proceso de desarrollo personal, de trabajo profundo? No es motivación, no, conmigo no trabajas motivación, conmigo trabajas terapia, ¿sí? Terapia, con procesos, ¿sí? Procesos profundos, que no te, no, porque te, mira, motivación, uno puede ir a un evento de estos de redes de mercadeo, ahí te dan motivación, porque de hecho ese es el papel de los líderes, dar motivación, para que sus ventas aumenten, etcétera, aquí no es motivación, aquí es ir al profundo, de eso, porque cuántas veces hay, has ido a un evento de motivación, y sales brincando, y saltando, y, ¿te dura cuánto? ¿Cuánto te dura esa motivación? Tres, cuatro, cinco días, máximo siete, y luego se pasa, ¿por qué? Porque hay un profundo que hay que trabajar para que esa motivación, pase lo que pase en tu vida, sigas con las herramientas claras de cómo salir de ahí, aquí cabe mencionarles esto, yo creo que ya, ya para terminar esta charla, cabe mencionarles esto, es hacernos conscientes que, ahí se me fue lo que les iba a decir, que, ah, que me van a seguir, me van a seguir pasando situaciones, no quiero venderte un sueño rosa, no, 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 y quien te venda eso, pues que me invita a saber si es cierto que lo tiene, porque no hay tal cosa como que, trabajando un taller, dos talleres, tres talleres, ya mi vida, jamás voy a tener rollos, no, yo te puedo decir, ya 18 años trabajándome, y todos los días, tengo retos de diferente índole, sí, y todos los días, saco nuevas herramientas, que ya aprendí, que fui adquiriendo a lo largo del camino, entonces es muy diferente mi actitud, eso es lo que yo te estoy invitando a hacer, en este trabajo de los siete pasos, en el trabajo de la búsqueda, en cualquier trabajo que vengas a hacer conmigo, que es hacerte de herramientas, herramientas prácticas, no es como que, ay, en serio, tengo que hacer todo eso, no, a veces súper prácticas, como, a veces pausar tu vida un ratito, respirar profundo, tomar conciencia, qué quiero, de hecho, me quiero despedir ahorita, del equipo de Facebook, me voy a ir, los que gusten venirse a trabajar, sumo un poquito preguntas privadas, nos vamos a ir un ratito, unos 30 minutitos, para responderles preguntas, a las chicas que están aquí conmigo, en el Zoom directo, si alguien se quiere venir de los de Facebook, acá, maravilloso, ahí puse el enlace abajo, en uno de los comentarios, entonces, porque esa es la pregunta, que te tienes que hacer el día de hoy, ¿para qué quiero hacer esto? ¿para qué querría hacer esto? ¿sí? Esa es una de las preguntas, además de las dos, que ya te mencioné ahorita, ¿para qué? ¿tú para qué se relaciona con lo que esperas de la vida? ¿con lo que viene para ti? Lo que pasó, simplemente, lo tenemos que trabajar, fíjate lo que te voy a decir, lo que ha pasado, fíjate lo que ha pasado, no solamente a ti, no solamente a ti, como individuo, no, sino lo que pasó, la herida, que tú traes, ni siquiera es tuya, a veces es de papá y de mamá, eso lo vemos, a veces ni es de ellos, es de tus abuelos, a veces ni es de tus abuelos, es de tus bisabuelos, a veces ni es de tus bisabuelos, es de tus tatarabuelos, a veces es de personas que ya no están aquí, pero que tú eres una ramita, finalmente un día también vas a ser un ancestro, entonces tú te tienes que preguntar, muy sinceramente, si tú estás dispuesta o dispuesto a apostar por ti, y cuando yo digo apostar por ti, créeme, lo último en lo que estoy pensando, es en los 30 dólares que vas a pagar por quincena, cuando yo digo apostar por ti, es apostar, ese tiempo, esas ganas, ese deseo, de romper con condicionamientos, que no te ayudan, y que no le ayudan a tus hijos, porque yo te puedo asegurar, que algunas de ustedes, ya están viendo repetir a sus hijos, su historia, ya lo están viendo, a mí me dolió eso, yo trabajando, he visto como mis hijas, han repetido patrones míos, aún trabajando yo, porque te voy a decir, esto también, no vamos a vender sueños rosas aquí, te voy a decir, trabajar tú, hace una parte, pero te recuerdo que tus hijos, son almas individuales, y ellos también tienen que hacer su parte, tú vas a hacer todo lo que de ti dependa hacer, ellos tienen también su propio plan, traen su propia historia, pero sabes que, uno se siente tan diferente, al menos la culpa no pesa, como normalmente pesa la culpa, cuando no haces nada, cuando tú estás haciendo algo, y sabes que lo que ahora ellos viven, no es necesariamente por lo que tú has dejado de hacer, es muy diferente, yo me hago ese cuestionamiento todos los días, y entiendo y digo, respeto el proceso de mis hijas, porque tengo dos hijas ya casadas, con sus hijos, con mis nietos ya, tengo a mi niño, que ustedes saben, es un niño con autismo, pero aún así yo digo, ok, cada uno trae un plan, y yo respeto eso, pero yo me hago cargo de mí, yo me hago cargo de lo que me corresponde trabajar a mí, yo me hago cargo de mis mentiras, de mis traiciones, de mis infidelidades, de mis robos, de lo que sea, porque cuando tú te haces cargo de eso, nadie te puede ni controlar, ni manejar, ni chantajear, ¿por qué? porque tú vienes a trabajar aquí, al grado de que abrazas tu sombra, y te haces valiosa por eso, ¿sabes por qué? porque te das cuenta, que haber vivido, lo que sea que hayas vivido, sí, así fíjate, creo que lo más grave que puede hacer un ser humano aquí en la Tierra, es quitarle la vida a otro ser humano, y es, vamos a decir, un juicio, entonces, aún, vamos a decir que fueras un asesino, aún eso te da fuerza, aún eso te da poder, cuando puedes abrazar eso, y reconocer que lo que fuiste, ya no eres, a eso te estoy invitando, soy una mujer que salió de la sombra, que reconoció su sombra, que abrazó su sombra, y está aquí para mostrarte lo que te tenga que mostrar, sin pelos en la lengua, te lo puedo asegurar, eso vas a recibir de mí, y a eso te invito, así es que, gracias a Facebook, a todos los que estuvieron en Facebook, el día de hoy, me voy a ir ahorita con las chicas, esa fue la promesa, quedarme a hacerles un poquito de trabajo, con ellas, para las que tienen preguntas, o quieren hacer algún cuestionamiento, sobre los siete pasos, si tienen alguna duda, si quieren hacer algún tipo de, comentario relacionado con esta clase, pues maravilloso, si les gustó esta clase, si quieren que siga compartiéndoles, clases parecidas a esta, entonces déjenme saber aquí en comentarios, compartan el video, para que llegue a más personas, inviten personas, para que lleguen aquí, les invito a que me pongan también likes, porque es la única manera, de que Facebook me apoya, a que pasen los videos a más gente, entonces esa es la manera, como les pido que hagan el juego, de ganar ganar conmigo, hagamos eso, y yo estaré a lo mejor el próximo sábado, otra vez con ustedes, con otro tema, hoy hablamos un poco de ese trabajo, que tenemos que hacer a profundidad, empezando por esa limpieza, que puedes empezar desde el día de hoy, en tu casa, y les di un poquito de, vamos a decir de luz, de lo que trabajaríamos, en los siete pasos, les había dicho, que íbamos a trabajar maternarnos, si ustedes quieren, nomás que hoy fluyó la información, como fluyó, y dije ok, voy a fluir como está fluyendo, si gustan, y sienten que ese tema, puede apoyarles, para el siguiente sábado, lo hacemos, y entonces sería, a trabajar ese tema de, maternarnos, como maternarnos, que ya les di un poquito de señales, pero profundizaríamos en eso, ok, así es que, muchas gracias Facebook, yo me voy a despedir de Facebook, para poder quedarme a trabajar, con las chicas, de lo que, de que están aquí conmigo ahorita, de entrada, déjenme ver, me salgo de aquí, muchas gracias, un feliz sábado para todos, y me voy ahorita, a Zoom.